La importancia de tener una aspiradora. En la industria higiene de automóviles, existen varios equipos y productos que nos ayudan en la limpieza y sanidad de nuestro auto. Como lo son las hidrolavadoras, esponjas, jabones, aromatizantes, pulidoras y aspiradoras. Anteriormente hemos hablado de las hidrolavadoras y su función en los autolavados. En esta sesión, hoy hablaremos de las aspiradoras y la importancia que estas tienen en la limpieza de nuestro auto. Existen ciertas labores y tareas que son más sencillas de ejecutar si se tienen ciertos equipos. Una vez lavado el exterior de tu automóvil, prosigues en limpiar la parte interior, pues somos conscientes de que esta área de nuestro transporte también estará sucia, ya sean los asientos o el suelo de este, los cuales son partes y zonas que pueden ser mucho más difíciles de limpiar que otros lugares. Aquí entra una gran importancia de tener una aspiradora en tu autolavado, pues te ayuda a limpiar ciertas zonas como debajo de los asientos, ya que son lugares donde la suciedad se esconde de manera regular y es un poco más difícil de limpiar, evitando levantar polvo y haciendo así más eficaz el trabajo de limpieza. Sus beneficios son muy importantes, pues las aspiradoras cumplen con una importante labor en la industria de la limpieza, teniendo en sí varios beneficios que estos aportan en nuestro autolavado. Tiempo Las aspiradoras cumplen con este requisito tan importante cuando se trata de ahorrar tiempo al momento de limpiar. La manera en la que las aspiradoras trabajan hace que ahorres el 80% de tu tiempo, pues hacen su trabajo 5 veces más rápido que el intentar quitar el polvo o suciedad con trapos o escobetas. Salud Es muy importante el cuidado de la salud. Como ya lo mencionamos anteriormente, las aspiradoras nos ayudan a no levantar polvo, pues succionan toda la suciedad evitando el contacto con él. Pues éstas absorben hasta el 99% de las impurezas, influyendo así en la disminución de las enfermedades respiratorias y las alergias que éstas ocasionan. Ergonomía Las aspiradoras cuentan con un diseño compacto, sencillas de usar, de mover y de guardar. Permiten una mejor postura al momento de limpiar en comparación con otros equipos de limpieza, pues cuentan con ciertos accesorios que se ajustan a la manguera convirtiéndola en una buena herramienta de limpieza. Por lo tanto, contar con una aspiradora puede ser la mejor opción para limpieza, no solo para tu automóvil, sino también para tu hogar, eliminando las escobas que generan más polvo, ahorrando tiempo, cuidando tu salud y brindando un trabajo ergonómico. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido así. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook como Logan Lavados y en nuestro blog oficial autolavados.online